hola que tal youtube como están sean bienvenidos y bienvenidas mi nombre es ángel guerrido y bienvenidos a inversiones inteligentes bueno chicos antes que nada para iniciar en este vídeo quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión gbm si ustedes no tienen una cuenta de gbm aquí en la parte de abajo de la descripción del vídeo estaré dejando un enlace en donde el cual ustedes pueden entrar directamente a la play store o la app store y puedan descargar esta aplicación para que ustedes puedan utilizar en la cual al momento de ingresar el código que les estaré otorgando aquí abajo en esta misma descripción gbm les está regalando su primera acción después de haber ingresado un monto mínimo de 100 pesos en este broker sin embargo gbm les va a estar regalando lo que sería una acción para que así puedan iniciar su portafolio y puedan iniciarse en este mundo de la inversión en este grandísimo broker y bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo de hoy en este vídeo hablaremos sobre qué está pasando con walmart qué pasó con sus resultados de este trimestre y qué factores debemos de tomar en cuenta para saber si es una buena o una mala idea de inversión a los precios actuales que están cotizando sus acciones bueno walmart dijo el martes que las ventas crecieron más del 8 por ciento pero las ganancias se redujeron en segundo trimestre fiscal ya que los consumidores recurrieron a la tienda de descuento para comprar comestibles y artículos esenciales ahora vamos a analizar ciertos aspectos de la compañía que nos proporcionó en su reporte trimestral para saber si podría ser una buena o una mala idea de inversión invertir en walmart número 1 resultados resultados del minorista superaron las expectativas de los analistas pero se hicieron eco de su advertencia de ganancias del mes pasado cuando walmart dijo que los compradores presionados por la inflación estaban comprando menos productos discrecionales de alto margen como lo que podría ser la ropa ya que gastaban más en artículos de primera necesidad de igual forma walmart espera que esos patrones de gasto persista reiteró en su pronóstico para la segunda mitad del año incluso cuando vende a través de un exceso inventario espera que las ventas de tiendas de walmart de eeuu crezcan alrededor de un 3% sin incluir el combustible durante la segunda mitad del año o alrededor de un 4% durante todo el año anticipa que las ganancias ajustadas por acción disminuirán entre un 9% y un 11% para todo el año número 2 ingresos y ganancias por acción los ingresos netos de walmart para el trimestre aumentaron a 5 mil 150 millones de dólares 1.88 dólares por acción en comparación con los 4 mil 280 millones de dólares o 1.52 dólares por acción del año anterior las ventas de tiendas de walmart de eeuu crecieron un 6.5% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior eso fue más alto que el crecimiento del 5.9% que esperaban los analistas y las ventas de comercio electrónico aumentaron en un aproximado de un 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 18% en dos años número 3 crecimiento de ventas algunas de las ganancias de las ventas de walmart provinieron de la inflación que está elevando los precios de los alimentos y de algunos otros artículos también recibió un impulso cuando las familias de todos los niveles de ingresos llegaron a comprar en sus tiendas y sitio web la compañía reportó un crecimiento de ventas comparables de dos dígitos bajos en comestibles y ganancias de un dígito alto en salud y en bienestar las ventas de mercancías generales cayeron a mediados de un solo dígito debido a la debilidad de los productos electrónicos de ropa y para el hogar número 4 consumidores de altos ingresos el director financiero john david reine dijo a la cnbc que la reputación del minorista como tienda de descuento está atrayendo a más compradores de ingresos medios y altos alrededor de las tres cuartas partes de las ganancias de participación de mercado de walmart en alimentos provinieron de clientes con ingresos familiares anuales de 100 mil dólares o incluso más de igual forma dijo que walmart está viendo señales de un consumidor con un presupuesto limitado que también está bajando en términos de calidad y de cantidad número 5 walmart plus walmart está compensando la presión de las ganancias al buscar nuevas formas de ganar dinero con su servicio de suscripción walmart plus anunció el lunes que los miembros que pertenezcan al programa obtendrán acceso para para un luz a partir del mes de septiembre número 6 exceso de inventario tanto walmart como target emitieron advertencias en los últimos meses de que necesitaban hacer descuentos en algunos artículos para tratar de sacarlos de los estantes y de las trans tiendas de las tiendas antes de la importante temporada navideña los niveles de inventario de walmart en eeuu aumentaron un 25.6 por ciento en el segundo trimestre en comparación con el año anterior lo que según la compañía se debió principalmente a la inflación y los niveles más altos de mercancías generales walmart está vendiendo ese exceso de mercancía con rebajas y ha cancelado miles de millones de dólares para ayudar así a alinear los niveles de inventario con la demanda esperada esto lo dijo el cio en una llamada de ganancias estimó que alrededor del 15 por ciento del crecimiento del inventario de la compañía está por encima de los niveles que desea número 7 sam's club el club de almacenes basado en membresía de walmart sam's club también ha atraído a nuevos clientes en medio de la inflación la membresía alcanzó un máximo histórico en el trimestre las ventas mismas crecieron 9.5 por ciento excluyendo combustible levemente por debajo del 10.1 por ciento esperado bueno después de analizar todos los aspectos walmart es una buena o una mala idea de inversión en mi opinión walmart es una excelente compañía sin embargo considero que tras todos estos puntos que estuvimos viendo alrededor del vídeo si hay ciertas cosas que tiene tanto positivas como negativas algunas de las cosas positivas que yo puedo encontrar en walmart como compañía es que debido a que vende mucho producto que es este para el consumo básico ahorita como lo estábamos viendo en los resultados que tuvo está aumentando las ventas en todo lo que era este consumo básico lo que era salud este bienestar para la salud alimentos etcétera entonces todo esto es algo que le beneficia a walmart ya que al final de cuentas por la inflación mucha gente lo que hace es empezar a comprar todo lo que sea comida enlatados este medicamentos etcétera porque porque por la inflación los precios tienden a empezar a subir entonces la gente empieza como que entrar en pánico y dicen bueno si lo que estoy comprando ahorita puede ser que si la inflación suba en dentro de unos días meses semanas este empieza a subir más de valor mejor compro más ahorita entonces que hacen empiezan a comprar y empiezan a comprar por eso es que tuvo mejores resultados en cuanto a consumo básico walmart sin embargo pues algo que sí creo que es importante recalcar es que al final de cuentas tanto walmart como otras compañías ahora está teniendo ese problema igual este de los inventarios no entonces es una desventaja también que ahorita walmart está tratando de ver de qué forma tratar de deshacerse de ese sobre exceso de inventario que tienen este almacenado y tratar de deshacerse todo eso como decíamos para aproximadamente la época navideña por lo cual es algo que le puede afectar en un corto plazo a la compañía de walmart en cuestión a costes de venta y etcétera etcétera sin embargo considero que tiene muy buenos aspectos lo de walmart plus que están implementando de lo de paramount plus igual tratar de relacionar eso pues creo que es bueno está buscando walmart como que tratar de ver de dónde obtiene más ingresos tratar de rascar de todo un poco para estar diversificada y no verse muy afectada por los factores de la inflación aunque vemos que pues si está afectando sin embargo considero que walmart es como les digo una buena compañía para tener en portafolio recordemos igual que da el pago de dividendo y que es una compañía muy resistente en estos este situaciones de crisis económica de inflación por lo mismo de que es una compañía muy sólida y que es más fácil que la gente siga comprando en walmart a que por ejemplo la gente salga a gastar en comprar no sé componentes electrónicos para para videojuegos porque porque ahorita es con esas situaciones de inflación y que todo empieza a hacerse más caro la gente se empieza a preocupar por el consumo básico en vez de por ciertas este diversiones o cosas que a lo mejor este son simplemente no sé cómo decirlo son este gustos que nos damos en vez de cosas realmente necesarias para nuestra vida y bueno chicos pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado déjenme aquí en los comentarios ustedes agregarían a walmart o no lo agregarían en su este portafolio de inversión y bueno pues no olviden suscribirse no olviden dejar su like un saludo de su servidor ángel carrido y síganos viendo en su canal inversiones inteligentes